Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Teleantioquia, la elección, el espacio donde queremos fortalecer su poder ciudadano para que elija, para que en octubre tome la mejor decisión y haga uso de ese ejercicio ciudadano que es poder elegir. Esta noche un tema interesantísimo, un reto en Colombia y en el mundo, la participación de la mujer en la política, que participen como candidatas y que sean elegidas y para esta noche hemos invitado al director de la Escuela de Entrenamiento para Mujeres Políticas en Antioquia, el doctor Carlos Mario Marín. Pues Carlos Mario, no solo usted está metido en el tema de formación de la mujer en la política, sino que ha vivido la política toda la vida, ha sido concejal diputado, es decir, usted sabe de qué está hablando. Bienvenido a este especial Política y Mujeres. Carlos, un agradecimiento muy personal a nombre también de Lucimelda Ochoa Orque, nuestra secretaria de las mujeres del Departamento de Antioquia, Celsa Líder en estos temas y a nombre del señor gobernador que cree en todas las actividades que desarrolla precisamente la Secretaría de las mujeres del Departamento de Antioquia. Y digamos que hay cifras que así lo demuestran. En la historia del Departamento de Antioquia y en la ciudad de Medellín nunca ha sido elegido ni alcaldesa ni gobernadora. Hemos tenido gobernadora por nombramiento, en la red de Montoya, por ejemplo, hemos tenido también alcaldesa de Medellín por nombramiento, pero hasta la fecha no han sido elegidos. Y si uno no quiere mirar el tema de gobernación y de alcalde o gobernador y alcalde, puede mirar las corporaciones públicas Carlos Mario. Un ejemplo muy sencillo. En la Asamblea de Antioquia, que son 26 diputados, solamente se eligieron dos, que es el 8% del total hace tres años y medio. Como renunció Ana Ligia Mora para ser directora de Corantioquia, quedó una. Es decir, hoy en la Asamblea de Antioquia solo el 4% está representando a la mujer. Y en el tema del Consejo de Medellín fueron elegidas 5 de 21 concejales, es decir, solo el 24%. Y hablábamos de alcaldesa de Medellín, pues no se ha elegido, pero si miramos Antioquia Carlos Mario, encontramos que hay 17 alcaldesas electas en el periodo para un 14%. ¿Por qué, Carlos Mario, ustedes ven en secretaría que las mujeres no alcanzan a ser elegidas, a participar tanto, cuando está demostrado que la capacidad de la mujer, igual o superior a la del hombre, no tiene problema? Pues en la política todavía no se ve esa participación tan alta. Juan Carlos, lo que ocurre es que esto es todo un proceso cultural e histórico. Sí. Cuando yo llegué al Consejo de Bello en 1986, éramos 17 concejales, en esa época no había una sola concejal. Todos hombres. Todos hombres y sin formación. Yo no voy a discriminar y más lo haría que hablar porque había gente que era el sector de los conductores, el del comercio, que son actividades importantes, pero había casi nula la participación de las mujeres. Y empezamos nosotros a hacer procesos internos. Y ya después del 90, 92, 94, ya habían dos, tres, hasta cuatro concejalas. Pero todavía hoy, en pleno siglo XXI, en la posmodernidad, no solamente en el mundo, sino en nuestro país y en el departamento de Antioquia todavía hay mucho machismo político. Todavía no hay esa formación de los hombres y dirigentes que crean precisamente en los espacios para las mujeres, que los incrementen. Y especialmente con algo, Juan Carlos y televidentes, las mujeres multitareas. Y empiezan desde la formación de la casa, luego precisamente a las partes sociales. Y sabe que nos hemos encontrado históricamente que ya hoy en día en Antioquia, en representación de juntas, de acciones comunales, interpresidentes, hombres y mujeres, está casi la paridad. Mujeres 48.2%, los hombres 51.2% y el embrión, la parte primaria, precisamente, de la participación de las mujeres en la política, son las acciones comunales. Y este es el proceso que se está haciendo. Y para eso está la escuela, para eso está la escuela de política para mujeres del departamento de Antioquia, que ahí, ahí, en la semana pasada terminamos y la vamos a graduar, a certificar con el Ministerio del Interior a 415 mujeres que estuvieron en todo el proceso de formación. Vamos a ir adelante con la escuela que el tema hay que seguirlo mirando en contexto. Hoy en el mundo, la mujer con más poder político es Ángela Merkel, que por supuesto está al frente a los destinos de Alemania, pero después de tres periodos tomó la decisión de no ir más. Y nos contaban, Carlos Mario, asesores de Ángela Merkel alguna vez, que el reto más grande, inclusive para la mujer más poderosa del mundo en la política, era que las mujeres votaran por mujeres. En Antioquia y en Colombia, las cifras dicen que hay más mujeres que hombres, su capacidad de votar. ¿También esa cultura política o ese machismo político también se da, no solamente en quien elige como hombre una candidatura, sino también en las mujeres que no han querido participar muy directamente? Juan Carlos, yo vuelvo a repetir, todo esto es un proceso cultural. Hay quienes dicen que a las mujeres no les gusta votar por mujeres, que los hombres no votan por mujeres, que porque no creen. Y en los procesos de formación se ha encontrado inicialmente que las mujeres salían a los espacios públicos a decir, elígeme a mí porque soy mujer y es el momento de las mujeres. No, ese esquema nosotros lo estamos rompiendo en el departamento de Antioquia, porque ante la ley y ante la ley y ante Dios todos somos iguales. Y las mujeres ya saben en sus discursos que le están pidiendo el concurso, la posibilidad del voto a los hombres para gobernar precisamente, ojalá algún día, en paridad. Porque todos tenemos igual de condiciones, pero las mujeres vienen ganando espacios, vienen reclamando al ciudadano, con lo que me encontré hace días en una capacitación que dicté en el Magdalena Medio, y era que las mujeres ya no necesitaban más el ojo y nos decían, no nos elogien más que el Día Internacional de la Mujer, respeten nuestros derechos. Y eso es lo que vienen reclamando. Y en el Magdalena Medio, en Puerto Berrío va a haber una lista exclusivamente de mujeres, claro que con la cuota para hombres para la Asamblea Departamental de Antioquia. Hay ejercicios ahí que uno va encontrando, Carlos Mario, y en el país también se da. Porque, por ejemplo, pues hemos visto ya a la exalcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, que es la candidata favorita a la gobernación, y por su capacidad será elegida seguramente la próxima gobernadora en Atlántico. Y vemos que en Bogotá, por ejemplo, hoy, si las elecciones fueran en este momento, Claudia López estaría siendo la primera mujer elegida popularmente en Bogotá. Si hay una evolución, siente uno que se comienza a entender más la capacidad de la mujer, que es indiscutible, y que esa presencia va a dar resultados en corto tiempo. Y adicionalmente, nosotros le estamos diciendo a las mujeres que se están formando con mucho cuidado precisamente con los actos y las acciones corruptelas. A los hombres se nos ha, mejor dicho, marquetizado mucho, y cada vez que hay un broto de corruptela, la gran mayoría es precisamente nosotros los hombres quienes somos los actores principales, y la gente hoy en las encuestas que se están haciendo a nivel nacional, están cansados de la corrupción. Y es un espacio muy interesante para que las mujeres empiecen a llenar los espacios, pero cambiando la forma de hacer política. Hemos hablado que Antioquia se ha comprometido con una escuela de formación política para las mujeres. No está esperando que espontáneamente resuelvan hacerlo, sino que ha querido formarlas y acompañarlas en el proceso. Antes de entrar en más detalles, Calomario, por encima, antes de entrar en notas específicas sobre la escuela, ¿qué han encontrado ustedes? Interés, mucha gente, ya van tres cortes en este gobierno en función de las mujeres formadas en política. Sí, y es que están ávidas, precisamente por capacitarse, ni han entendido también otros de los términos, no solamente la información, la capacitación, sino la formación integral, y por eso los módulos llevaron todo ese camino, donde primero se habló en uno de los módulos lo que era la mujer, luego lo que era la mujer como territorio político, todo lo que tiene que ver con el Estado, y terminamos ahora, que dice así, yo decidí ser elegida con el módulo de marketing político, decidió, no hubo ninguna imposición, sino que voluntariamente acudían a nuestros llamados, se inscribían y quedaron muchas por fuera, lo que es que el presupuesto nuestro no ha alcanzado para amar, sino para 400 mujeres, y como decimos nosotros, nos llegaron 415, cero deserción. Un tema donde la Secretaría de la Mujer tiene experiencia, y lo digo porque Lucimel Lóchoa, la Secretaria de la Mujer de Medellín, de Antioquia, perdón, pues fue candidata a la Alcaldía de Bello, participó en procesos electorales, y en esa maduración del proceso descubrió que necesitaban hacer algo más, y es allí donde uno entiende la escuela de formación política como resultado de ese ejercicio previo, tanto de Lucimelda como el suyo, tanto tiempo haciendo política, diciendo, las mujeres tienen con qué de sobra, necesitan esa oportunidad y acompañar la formación para que estén presentes. Lo primero fue Juan Carlos que creyeran, usted es un hombre experto, usted es muy humilde y sencillo, usted es un experto en marketing político, pero trabajamos mucho en el ser, con Lucimelda lo primero que llegamos fue a trabajar con ellos, la neuroeducación, la neurotransformación y neuroevolución, temas que yo los conozco medianamente y que los trabajo, y miren que yo soy la que estoy acompañando a las mujeres que aspiran a ser elegidas ahora el 27 de octubre, y les trabajamos un sueño, el que ellas querían, y todos los días lo deben de convertir en realidad, por eso estamos muy optimistas que las mujeres que se inscribieron con nosotros, las 415 que se van a presentar para ser elegidas, vamos a lograr precisamente muy buenos resultados porque creyeron en ella, hubo un cambio transformacional que es uno se encanta precisamente hablar con ella, de comunicarse con ellas, de hacer foros con ellas, debate la semana pasada en la escuela que recién finiquitó e hicimos un ejercicio con alguien, de que hice una pregunta a una de las mujeres creyendo que de pronto la iban a acorchar y resulta que yo me sonreía porque qué expresión, qué manera de argumentar, qué manera de su expresión verbal y no verbal de poderse comunicar y ya saben que es lo que debe llevar inmerso el mensaje porque está muy bien formada desde el ser, tanto en la forma como en el fondo. El perfil de estas mujeres políticas, de eso lo haremos cuando regresemos en Teleantioquia de la elección. Estamos hablando hoy de un reto enorme de la política mundial y nacional, es el tema de la participación de las mujeres en la política y Antioquia ha creado y tiene en funcionamiento una escuela de entrenamiento político para mujeres. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la intención y qué tanto ha avanzado? Lo sabremos en esta nota a continuación. En la escuela de entrenamiento de política para mujeres participaron 415 que se formaron para ocupar cargos públicos. Durante tres años y medio se formaron en todo el quehacer político, no solamente en marketing, los primeros módulos fueron para ellas de autoestima, de autorreconocimiento, de mujeres en política y hablamos del Estado. Esta estrategia pretende reducir las brechas de representación en cargos de elección popular, que entre asamblea, consejos y alcaldías no supera el 21%. Ha sido súper difícil en Antioquia superar la brecha, nos quedamos en el 19% aproximadamente. Alcanzamos al 21% de concejalas porque salieron concejales hombres y alcanzamos en este momento a ser el 21% en consejos. La gobernación de Antioquia las preparó en la escuela de entrenamiento político y solo resta el aval de los partidos para iniciar sus campañas. Arrancamos con un proceso de romper el miedo, de romper el temor de salir a hablar de ellas mismas, de mostrarse en público y decir, nosotras tenemos ideas para plantear la transformación. Las mujeres fueron preparadas mediante diplomados y asesoramientos en conocimiento de mercadeo digital, estrategias de campañas electorales, liderazgo y habilidades de comunicación. Vimos como solo el 21% son concejalas, dicho por Lucimelda Ochoa, secretaria de la Mujer. Y esto demuestra, Carlos Mario, que el tema no es la ley, es que 50 mujeres, 50 hombres, porque muchas veces eso lo cumplen a regañadientes o sin perfil. Ahora sí se cuenta con mujeres perfiladas. Esa ley no va por ahí, sino en este ejercicio de formación. Bueno, Juan Carlos, en el ejercicio vamos a encontrar con datos como los siguientes. De las 415 mujeres que están en la escuela nuestra de formación política y que van a aspirar a cargo de elección popular, entre 18 años y 30 fueron 68. O sea que ahí la juventud también está representada ahí en las mujeres. Un 15% más o menos. Entre los 31 años y los 60 tenemos el gran grueso, tenemos más de 340 mujeres. Y entre 61 y 80 años tenemos 16 mujeres, o sea que también las adultos mayores están representadas. Y les voy a contar algo. El 92.5% de las 415 mujeres tienen bachillerato, tecnología, profesional o posgrado. O sea, están formadas, cada vez están mucho más formadas y con maestrías, perdón, con doctorado tenemos 6 y de las cuales 5 aspiran a consejos municipales y una a ser edil del municipio de Medellín. O sea, tenemos mujeres formadas, capacitadas y con ganas, porque ya han entendido que una de las formas de alcanzar el éxito es la preparación y la actitud y está en actitud al 100%. Y ese tema de formación es muy interesante, Carlos Mario, porque sabemos que en las universidades en Colombia y en Antioquia es igual, cerca del 60% de estudiantes son mujeres. También en la política necesitamos mucha más participación femenina. Yo no sé, Carlos Mario, en el tema de las regiones, porque uno tiene la impresión de que el Valle de Aburrá concentra el poder de Antioquia. ¿Cómo es el interés en otras regiones del departamento? ¿Cómo se distribuye esa formación de 415 líderes que entiendo ustedes buscan haya equilibrio para que todo el mundo tenga oportunidad? Mira, Juan, aquí tengo precisamente los 10 primeros municipios con mujeres en la escuela de entrenamiento político para mujeres, porque así se llama, ¿cierto? Para mujeres. Y tenemos que Apartado tiene una representación del 43% en la escuela. En Urabá. En Urabá. Y si le sumamos Turbo con el 14%, lo que es Medellín con el 22%, Guarne con el 12%, San Pedro de los Milagros con el 11%, el municipio de Bello con el 10%, Yondó con el 9%, Porto Berrío con el 9%, Barbosa con el 9% y el Bagre con el 8%, que son los más representativos que tenemos ahí. O sea, en las regiones, le voy a contar, Juan Carlos, lo siguiente. Las mujeres venían a nuestra escuela, ahora al menos en el último módulo, en el quinto, que yo decidí si era elegida de marketing político, venían desde el jueves al mediodía, almorzaban y empezaba el entrenamiento y la formación de 2 a 6. El viernes todo el día, de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y a veces hacíamos nosotros acompañamiento después de las 6. Los sábados de 8 de la mañana a 12 a 1 de la tarde. Disciplina sí hay, que las mujeres siempre la han demostrado. Y nos demostraron precisamente una cosa muy linda que dije ahora, pero la vuelvo a repetir, prácticamente cero deserción. Y eran juiciosas en otras actividades, en otros talleres, a veces cuando venían de las regiones era muy normal que se iban de lo que nosotros llamamos de shopping, que se iban a hablar con el familiar, con alguien ahí para una cantidad de actividades personales. Y eran bien juiciosas en la capacitación nuestra y en el entrenamiento. En el perfil de las alumnas ya egresadas de la Escuela de Entrenamiento Político para Mujeres, hablamos ahora de unos casos de concejales aspirando y juntas mensuales locales. También hay candidatas a alcaldías, van a jugar porque vimos que hace 3 años y medio fue elegido apenas el 14%, 17 alcaldesas para el Departamento de Antioquia. Juan, de las 415 mil personas, mujeres que están en nuestra escuela, 38, 38 aspiran a ser alcaldesas. Además, de esas 38 van a ser más de 100 en el Departamento de Antioquia, porque no todas están en nuestra escuela. Claro. Yo estuve en el Bajo Cauca dictando una charla hace dos meses y me tocó el tema que hablaba la doctora Lucimelda, autoestima, motivación, crecimiento personal y ahí nos encontramos que en el Bajo Cauca hay alrededor de 14, 15 mujeres que aspiran a ser alcaldesas. Y me encontré con una que me mandó esta semana, esta semana me mandó ya su programa de gobierno, ya me mandó su programa de gobierno para que yo lo revisara, efectivamente, pues, revisé algo porque están súper interesadas. Desde el día de ayer envié yo un video corto, pequeño, donde les digo y aprovecho, pues, para que nos están viendo de la escuela, que a partir del 26, que es la certificación de las 415, yo me convierto en el asesor, en el que voy a acompañar permanentemente a estas 415 mujeres que aspiran y empiezo por correo y hoy he recibido más de 50 correos diciéndome gracias, qué bueno, ahora lo que se viene es precisamente el acompañamiento, la motivación, no vamos a tirar la toalla porque nosotros entendemos ciertos círculos de las mujeres, a veces gente muy cerca que les quitan energías, por eso estoy haciendo un proceso de transformación con ellos, de quienes les quitan energía para ver cómo quitamos esas barreras, para que esos ciclos que de pronto tengan de bajada de energía no los vayan a tener con nosotros y los tienen, vamos a subir el ánimo y el entusiasmo para que no declinen. ¿Cuál es el principal reto de este ejercicio de mujeres al poder, de mujeres para ser elegidas? Los sabremos después de estos mensajes en Teleantioquia de Elección. Estamos hablando hoy de ese reto de las mujeres en la política de Antioquia que tiene una escuela de entrenamiento para las mujeres para que sean elegidas y estamos con el director de la escuela de entrenamiento político, Carlos Mario, ¿cuál es el principal temor que traen ellas cuando dicen yo quiero ser política pero es muy difícil, por qué? A ver Juan Carlos, son muchas cosas que se presentan de los diferentes temores, con algunas muy cercanas y eso es lo que voy a hacer yo ahora antes del 26 de junio, y es que las pongo a leer el tema de la vaca de Camilo Cruz. En el tema de la vaca de Camilo Cruz, ahí encontramos qué vacas, qué cosas nos están estorbando a nosotros y que las debemos, como en la historia, es matarlas figurativamente. Y nos hemos encontrado en que nos dicen, vean, la primera persona con la que no encuentro a veces aliado es mi esposo. Ah, ok, son casadas. Que son en las regiones, estamos hablando que el 86, 84, 85% de los municipios de Antioquia son de sexta categoría, los hombres son del campo y en fin, el machismo del que hablábamos ahora al inicio del programa, entonces muchos es ahí, la hija, el hijo, cualquier familiar es lo más cercano, pero luego cuando empieza todo lo de la comunicación y de manera muy asertiva, se van convirtiendo inclusive en los aliados. Una señora me decía, bien, Nechi, vea, Carlos Mario, yo nunca había entendido y creía que no tenía vacas, pero una de las vacas grandes fue mi marido. Pero resulta que me puse a hablar con él y ahora que estoy inmersa en este proceso es el gran motivador, porque ha entendido la masculinidad y que mientras que yo vaya de las regiones al municipio de Medellín a capacitarme, el marido hace los quehaceres de la casa, ya se bajó de eso de que los hombres no podíamos barrer, trapear, cuidar los niños, cuidar las niñas y antes el hogar se ha convertido precisamente en un remanso. Lo otro es los temores que si no han tenido formación en la política, ya se los estamos dando, lo hicimos, ese temor también se ha estado despejando mucho, los temores de la parte económica y en el país. La financiación es una cosa que preocupa mucho a ellas, que por qué no tienen la forma de conseguir los recursos, que qué pasa con los partidos, que cada vez las directivas nacionales las vemos mucho más nacionales, mucho más nacionales, pero decimos que hay cierto tipo de estrategias para hacer campañas, que no estén muy costosas y yo no puedo tapar el sol con las manos. En algunas regiones tenemos problemas de orden público y eso es uno de los temores que tienen, pero para eso también les hemos dicho que el uso responsable de las redes sociales es fundamental y va a ser fundamental ahora en estas elecciones. Carlos Mario, ¿sienten ustedes que los partidos políticos han entendido que hay un espacio para las mujeres, pero valorándolas, sino simplemente rellenando las listas o los partidos siguen todavía en ese machismo político? Juan Carlos, la pregunta y se la digo a ustedes, a los televidentes. El día que la doctora Lucimelda hizo la presentación de las 415 mujeres que estamos acompañando en este proceso electoral para el 27 de octubre, la ausencia de los partidos políticos a nivel nacional fue grave, no vino nadie a nivel nacional. Nos acompañaron el presidente de la Asamblea, que siempre muy juicioso, el doctor Hernán, el presidente de la Asamblea, estuvo ahí, dio las palabras de aliento, inclusive preocupado que hasta por los avales, a los avales a nivel nacional, ni siquiera las directivas departamentales pudieron estar en Bogotá. Y eso es otro de los temores que nosotros tenemos, y lo ha expresado la doctora Lucimelda, y aquí je lo digo a los partidos políticos, tenemos en estos momentos, de las 415, 168 mujeres que no tienen el aval. Hablemos ahora de por qué decidieron hacer política, qué las motivaba, qué dijeron, por qué quiero hacerme elegir. A ver, una de las preguntas que nosotros les decimos a las mujeres, bueno, ¿por qué la participación de las mujeres en la política? No solamente por las normas internacionales, no solamente por la constitución del 91, hay uno que su artículo primero, Juan Carlos, es que somos un Estado social de derecho, y el artículo 300 de la Constitución dice que las asambleas departamentales deben expedir ordenanzas, y lo que fue la ley de cuotas, una cantidad de cosas. Pero las mujeres se han dado cuenta que las decisiones, ojo pues con lo que voy a decir, que las decisiones a nivel nacional, departamental y municipal, las afecta, y especialmente o se meten en la política, o la política se mete con ellas, y ellas entendieron cualquier decisión de un proyecto de acuerdo, una ordenanza o una ley en salud, la afecta en educación, en deporte, en recreación, en lo que usted quiera, y han entendido que tienen que ser actoras principales, que no más pasivas, sino que son actores principales del gran universo que es la colectiva en política. Nos queda un minuto, Carlos Mario, para contar algo del imaginario que hay, de que la política es tan demandante en tiempo, que las mujeres no pueden tener familia en atenderlas. De las 415, ¿cuántas tenían familia en 30 segundos? Como esa historia de cómo logran participar tranquilamente con sus familias al lado. No, el 62% son madres. Ok. 62% son madres, y habían hecho negocios con sus familias, con los más cercanos, con el abuelo, con la abuela, con la mamá, con los hermanos, con los esposos, con las hijas mayores, en fin, de que esto es la responsabilidad de todos, que no podemos permitir que los demás le sigan haciendo la historia, van a hacer la historia, y ahí vamos para adelante. Bueno, esperamos pues que este 27 de octubre muchas de esas mujeres y otras que no estuvieron en la escuela de entrenamiento político sean elegidas en esta oportunidad de gobernador, de alcalde, de concejales, diputados y juntas administradas locales. Estos temas y estos retos seguirán siendo tocados aquí en Teleantioquia La Elección. Para todos, feliz noche, hasta la próxima emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!